Vamos a comenzar con una que me envía un paisano mío, Juan Antonio de Jaén. Nos la envía, que este año termina el bachillerato y que quiere estudiar electricidad. Nos dice, no sé si hacer un ciclo formativo de grado superior o elegir la especialidad de ingeniería industrial. ¿Cuál tiene mejor salida y qué me aconsejáis? Ya estamos con los consejos. Yo sé que a ti no te gusta mucho, pero venga. Iba a empezar por ahí, porque nosotros nunca nos gusta decantarnos abiertamente por ninguna de las opciones, pero en este caso nos lo ha puesto difícil José Antonio porque la ingeniería industrial es una de las 10 profesiones con más salidas laborales, con lo cual cualquier comparación con otra enseñanza realmente es complicado. Si se ve con ganas y con ánimo, quizás sería mejor este camino. Sí, sobre todo además porque no solamente le va a ofrecer más salidas laborales, sino mejor pagadas, mejor retribuidas en mejores condiciones. Para que se haga una idea, el ingeniero industrial puede trabajar obviamente en cualquier empresa del sector al que se refiere, pero encima dirigiendo proyectos en el departamento técnico o incluso gestionando o en el apartado administrativo de la propia empresa. Suelen ser también muy valorados este tipo de profesionales. No quiere decir con esto que la formación profesional en electricidad no tenga salidas, que también las tiene. Puede trabajar en empresas del sector, incluso en las propias industrias que estamos haciendo referencia, pero siempre a las órdenes de un ingeniero industrial, con lo cual las condiciones salariales, pues lógicamente serán algo peor. De todas formas, para Juan Antonio y para muchos otros estudiantes que ya a estas alturas están planteando qué hacer el curso próximo cuando terminen el bachillerato, les vamos a dar una recomendación. Y es que se pasen por la universidad que tengan más cercana, porque casi todas ellas tienen un departamento de información dirigido a los estudiantes que se quieren incorporar el próximo curso a la universidad. En el caso de Juan Antonio, como está en Jaén, le vamos a facilitar la dirección de la universidad de su provincia, que es ujaen.es, y seguramente allí le puedan hablar de las salidas laborales, de las enseñanzas, de los planes de estudios, que es muy importante a la hora de valorar si quiere hacer ese esfuerzo o se decanta por la formación profesional, etc.